Advertencia, este canal está creado con el único fin de que tú puedas reparar tu terminal desde casa Así que si estás pasando por problemas te invito a que te suscribas y que te unas al grupo de Telegram Porque ahí vamos a poder tener un contacto más directo Una vez habiéndote dicho esto, vamos con el intro Hey, un saludo muy especial para todos ustedes de parte de Alejandro, bienvenidos una vez más a este video Estamos aquí hablando un poquito del Redmi Note 8 Quería decirte que si estás por aquí, te invito a que te suscribas Porque si de pronto tienes algún problema con tu terminal, pudieras solucionarlo aquí Aquí estamos en la página de Kiwi Limón, aprovechando que nos muestra una gráfica en 3D del Redmi Note 8 Vemos que este terminal tiene 4 cámaras, madre mía, bastante buenas Ustedes saben que este fue uno de los terminales, uno de los mejores terminales de esta empresa Incluyendo el Mi 9T Pro, eran unas bestias de teléfonos Y aún así sigue siendo un muy buen teléfono, la pantalla la verdad me encanta Este terminal cuenta con 4 cámaras, tiene un Snapdragon 665 Y vienen en dos versiones, una de 3 GB y 32 GB de memoria interna Y una de 4 GB de RAM y 128, también viene una de 4 GB de memoria RAM y 64 La batería también es bastante buena, es de 4000 mAh Y aquí respondiendo a la pregunta que muchos me están haciendo Si este terminal se le puede poner más de 800 DPI Yo les recomiendo que si ustedes no han configurado bien lo de los DPI No le vayan a poner tanto, ponganle 800, 850, no le coloquen 1400 Porque ahí posiblemente vayan a petar su terminal, listo Entonces puedes ponerle entre 1000 y 800 Aunque yo no sé para qué le colocan más de 800 Si con 800 es suficiente De hecho siento que 800 debería ser como lo preestablecido Para que una persona pudiera jugar bien, listo Espero que con esto haya podido solucionar tu duda Recuerda, mira aquí damosle un vistazo Vemos que ahí está la huella Madre mía esto la verdad me encanta como han organizado bien Aquí tenemos un lente Aquí está el siguiente lente A ver, vamos a quitar un poquito de zoom Aquí tenemos el flash Y por acá creo que tenemos el micrófono Genial Y acá están los botones Obviamente para subir y bajar volumen Recuerden que siempre que queramos acceder al modo fastboot Siempre es presionando la tecla de volumen abajo Y la tecla de encendido Cuando el terminal esté apagado Y automáticamente nos va a entrar en modo fastboot Si quisiéramos entrar en modo record Y solamente tuviéramos que presionar Obviamente el terminal tenía que estar apagado Entonces lo apagamos Y si está apagado Pues sencillo presiona la tecla de apagado Y la de volumen arriba Hasta que el terminal encienda Una vez el terminal encienda Sueltas la tecla de encendido Y lo dejas con la Dejas la tecla de arriba presionada Hasta que ingrese al menú recovery Y listo La verdad esto me parece súper genial Entonces déjame saber a qué hago Si de pronto quisieras que hablara De otro terminal Y te explicara un poquito también Lo de los DPI Y listo Entonces sin más No olvides que tu alimentación Será tu medicina Come sano Vive sano Y nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete al canal!